Hoy es 4 de febrero, como todos bien sabemos, y debemos decir que un 4 de febrero cambió para siempre la historia de nuestra nación. Un 4 de febrero, un cambio que no necesariamente ha sido para bien, muy por el contrario, un cambio que ha sido para mal. El 4 de febrero, ese 4 de febrero, marcó una nueva historia de odio y de división en nuestro país. Y 17 años de odio, sin duda alguna, son demasiados. 17 años durante los cuales lo único que hemos escuchado es que hay dos tipos de venezolanos, los buenos que apoyan o que apoyaron en algún momento una supuesta revolución y los malos, es decir, todos los demás que creemos en la necesidad del pensamiento diferente. Dos tipos de venezolanos, pues, unos con más derechos que otros y unos con más privilegios que otros. Pero al final del día, lo único que ha repercutido esto, insistimos, es en odio y en división. Y el odio y la división lo único que traen es violencia. Una violencia que se marca todos los días en nuestras calles. Una violencia que hoy nos coloca, según cifras dadas acá mismo por la señora Fiscal General de la República, como el segundo país más violento del mundo. Odio y división no pueden seguir marcando la agenda de Venezuela. El odio y la división no pueden seguir siendo el símbolo que recuerdan nuestros hijos. No podemos seguir teniendo un país picado por la mitad, un país y dos naciones. El país de hoy, la Venezuela de hoy, clama por cambio, por reconciliación. Pero así como ese 4 de febrero marcó una época distinta en la historia de nuestra Venezuela, Venezuela, el 6 de diciembre del pasado año, también la marcó para siempre. El pasado 6 de diciembre, Venezuela votó por la unidad, por la unidad no de los factores políticos, por la unidad del país, para dejarlo tener un país dividido en dos naciones y pasar a tener una sola nación. Una nación que hoy está llena de carencias, llena de tristeza, llena de luto y de dolor, pero que anhela cambiar, que anhela cambiar para bien, que anhela progreso. Un país como esos que votaron por el cambio el pasado 6 de diciembre y que nosotros, la mayoritaria fracción de la unidad democrática, estamos empeñados en construir y estamos empeñados en honrar. Honrando, pues, ese compromiso de cambio, de reconstrucción de nuestra nación, de paz nacional. Hay cosas que nosotros debemos recordar. Nosotros debemos recordar que, por ejemplo, el 2 de abril del año 1992, se entregó al Congreso de la República un proyecto de ley de amnistía. Un proyecto de ley que fue entregado por quien para ese momento era la esposa de Hugo Chávez, junto con la esposa de Arias Cárdenas, que pretendían, pues, por supuesto, que se otorgara el beneficio del perdón a través de la amnistía por los delitos que ellos habían cometido y que los tenía presos a muchos de ellos. Una ley de amnistía, un perdón, un indulto, que en definitiva, pues, no pretendía más que calmar los ánimos políticos y que iniciar una reconciliación nacional. Es por ello que, cansados de la división y anhelantes como somos hoy de la paz de Venezuela, con la venia del señor presidente, yo me voy a permitir leer unas líneas, señor presidente. Esta es una carta que se le envió a la Presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana, y voy a leer. Considerando, se refieren a la Presidencia de la Conferencia, que la acción emprendida por usted y la de otros sectores de la vida nacional ejercerá la presión necesaria para que, mediante los mecanismos legales establecidos, se apruebe la ley de amnistía o sobreseguimiento, que es una aspiración general de todos los venezolanos en este tiempo de crisis que vive la nación. En la actualidad, hay presos políticos en las cárceles. Ellos han parado allí por motivos no de golpes cruentos y ni siquiera de intruentos, sino por simples razones de disidencia ciudadana. En todo caso, no es el momento de calificar razones o sin razones. Lo indiscutible es que la existencia hoy de presos políticos agudiza la presente crisis del país y que su liberación contribuiría, sin duda alguna, a buscar la reconciliación, tranquilidad y paz nacional. Es mi deseo de que la publicación de estas líneas contribuya a una cosa que quiere hoy la extragrande mayoría de los venezolanos, que se tiendan puentes y se amplíen caminos hacia el encuentro o reencuentro de los compatriotas. Somos habitantes de un mismo suelo, que lo hemos recibido de Dios como terreno para la fraternidad, con nuestras diferencias y no para que la convirtamos en campo de batalla fratricida de canibalismo autodestructor. Estas líneas fueron dirigidas por Hugo Chávez el 31 de julio de 1993 a la Conferencia Episcopal Venezolana. Hoy tenemos el mismo clamor nacional porque amnistía y reconciliación son igual a paz. Hoy, después de 17 años de odio y división, que son sin duda alguna demasiados, demasiados para un pueblo como el venezolano que siempre se creció, se hizo grande en la unión y en el gentilicio venezolano. Nosotros debemos unirnos para salir de esta crisis y construir juntos el futuro de Venezuela. Ese es hoy, ese clamor nacional extragrande que pedimos hoy los venezolanos. Unión, paz y reconciliación nacional. Por ello, es tan necesaria la aprobación definitiva de una ley de amnistía para la reconciliación nacional. Porque además, aquellos que sentimos que no nos pertenece el pasado, pero que tampoco nos pertenece este presente oprobioso, que nos tiene cargados de hambre, que nos tiene sumidos en un absoluto desabastecimiento desde todo punto de vista, de medicinas, de alimentos. Esos venezolanos que lo que queremos es construir el futuro, estamos convencidos de que el futuro únicamente se construye desde la paz, desde la reconciliación nacional y desde la amnistía, que abarca no solamente impunidad 98% de los crímenes violentos que ocurren en nuestra Venezuela todos los días. Esta es la impunidad a la que le debemos poner alto ya mismo. Paz y reconciliación nacional. Un minuto, diputada. Es por ello, señor presidente, que hoy los venezolanos de bien anhelamos justicia, paz, reconciliación y amnistía para nuestros presos, perseguidos y exiliados políticos. Pero también, para esa innumerable cantidad de empleados públicos. ¡Nuncia, justicia, justicia, justicia! ¡Nuncia, justicia, 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 justicia! Espero que se me reste el minuto que me quedaba, señor presidente. Se llama al orden en la Cámara, se le agradece a los diputados no interrumpir al orador en orden.